Esta niña se llama Gina Halil, tiene 14 meses y por su aspecto nadie diría que es el bebé que hace solo unos días fue rescatado de entre los escombros tras un bombardeo en la ciudad siria de Alepo en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. La oposición siria que difundió el vídeo a través de internet asegura que la madre de Gina murió en el bombardeo y su hermana de 10 años sigue desaparecida. Veamos de nuevo esas imágenes del rescate. Según un reciente informe, la guerra en Siria se ha cobrado ya la vida de más de 7.000 niños. ¡Gracias! 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 Gracias!